Conoce cómo recargar tu cuenta de apuestas y picas online. Ingresa a bet.hipodromo.com Selecciona movimientos. Da clic en depósitos retiros. Se desplegará una nueva ventana. Coloca tu usuario y pin personal para realizar el depósito. Escoge la tarjeta, visa o Mastercard y haz clic en aceptar. Seguidamente, coloca el monto del importe, ya sea de forma manual o alguna de las opciones de selección rápida. Luego, escribe tu número de identidad personal y haz clic en aceptar para confirmar el importe. Ahora coloca los datos de tu tarjeta de crédito y da clic en pagar. Si no deseas hacer el depósito, presiona cancelar. Has creado tu pago. Ahora, presiona volver y selecciona cuenta para que se te actualice el saldo. ¿Has recargado tu cuenta para realizar apuestas y picas online? Diviértete y apuesta desde donde estés en bet.hipodromo.com Sencillo, rápido, seguro.